Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, mencionó que los tres partidos políticos han sufrido embates del gobierno federal y de las instituciones federales para tratar de romper la coalición, pero no sucedió así. Dice Alejandro Moreno que los tres partidos van firmes y sólidos camino hacia el 6 de junio. Y hemos sufrido embates del gobierno federal, de las instituciones para amedrentar, para tratar de romper la coalición y eso no sucedió. Estamos a días de la elección del próximo 6 de junio, vamos firmes, vamos fuertes, vamos sólidos, con paso firme y es muestra clara de que están desesperados y que les vamos a ganar la elección.